Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Que en todo camino y jornada Está siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos Pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste Por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón Una casa de puertas abiertas Tú eres realmente El más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles Que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude A encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza Y de fe que me has dado Me da la certeza Que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma En toda jornada Sonrisa y abrazo festivo A cada llegada Me dices verdades tan grandes Con frases abiertas Tú eres realmente Más cierto de horas inciertas No necesito ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir Pescador Cristo te hizo pescador Indícanos dónde encontrarlo Para ser con él Felices como tú Voy navegando sin timón En mar abierto Me abandona la razón Apenas si sobrevivo Como un niño perdido Busco algo Que no haya en mi interior Más de repente llegas tú Más de repente llegas tú En tu palabra El faro de la blanca luz Llévame a puerto seguro Donde hay un futuro Donde exista Un cielo más azul Tu palabra es la esperanza Que buscamos tantas alas Pescador Tú serás el viento nuevo Tú serás el amigo Que nos lleva al mundo nuevo En tu gran corazón En tu gran corazón Infinito En tu gran corazón Infinito Si, cuesta vez es continuar En el naufragio Y entre tanta oscuridad En medio de un mar que calla Y la fe que nos falta Voy en busca Voy en busca Voy en busca De un poco de paz Más de repente llegas tú Más de repente llegas tú Y la fe que más Que consiguen Más de repente llegas tú Tu palabra es la esperanza, que buscamos tantas almas, pescador, tu serás el viento nuevo Tu serás el amigo, que nos lleva a un mundo nuevo, en tu gran corazón infinito Tu palabra es la esperanza, que buscamos tantas almas, pescador, tu serás el viento nuevo Tu serás el amigo, que nos lleva a un mundo nuevo, en tu gran corazón infinito Tu palabra es la esperanza, que buscamos tantas almas, pescador, tu serás el viento nuevo Tu serás el amigo, que nos lleva a un mundo nuevo